En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Son más complicados de rectificar. Matar a otra persona ya es más complicado de rectificar. Y para ello está la ley, están los jueces, los fiscales y en el caso del crimen de los tirantes también está el jurado. Finalmente serán cinco años de prisión para Rodrigo Lanza. Al haber estado en prisión ya dos años, en junio del 2020, ya podrá salir de la cárcel. ¿Se imaginan ustedes en la piel de la familia de Víctor Lainez? Así se llamaba el señor que llevaba supuestamente esos tirantes con la bandera de España. Rafael Ariza, abogado penalista, ya avanzaba en este programa la semana pasada, que en muchas cabezas de jueces, abogados y fiscales, en algunos ciudadanos también, se reflexiona sobre la figura del jurado. ¿Realmente los ciudadanos son objetivos? ¿El abogado con más y mejor puesta en escena convence plenamente a ese jurado? ¿Además de la carrera en derecho, unas cuantas clases de interpretación serán imprescindibles cuando el jurado decida? Y por otro lado, ¿están las penas, acorde con los delitos? La cárcel, dicen, y creemos muchos también que no es la solución, pero ¿qué hacemos con las personas reincidentes con poco futuro de mejora? ¿Se imaginan ustedes en la piel de verdad de la familia de Víctor Lainez y de otros cantos? Riff y Rafe entre fiscal y juez en la prensa, y en 2020, lanza a la calle. Ser bueno es fácil, ser justo es más difícil, decía Víctor Hugo. Es martes, de equilibrar el tiempo es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros, te ofrece los titulares del día. Les contamos que el Consejo Rector del Aeropuerto de Teruel aprobaba este lunes una inversión de 30 millones de euros para la construcción de dos nuevos hangares, la ampliación de la zona de estacionamiento y pavimentación de la campa y la construcción de tres naves, así como accesos y contratos de asistencia técnica. Y representantes de la red de agua pública de Aragón, Rapa, atienden a los medios esta tarde con motivo del comienzo de un encierro por la falta de respuesta del gobierno de Aragón para entablar un diálogo sobre la reforma de la nueva ley que contemple la supresión del impuesto de contaminación del agua el ICA. Y como les hemos comentado en el editorial, condenan a Lanza a cinco años de cárcel por el crimen de los tirantes en junio de 2020, ya podrá salir de prisión. Y los bomberos de la Diputación de Zaragoza han rescatado esta noche a tres personas de una misma familia que quedaban atrapadas en su casa tras el derrumbe de un edificio situado en el casco antiguo de Tarazona. Y la prestigiosa editora y escritora norteamericana Valerie Mills presenta el número 26 de la revista Turia será en Teruel, en el Museo Provincial, hoy mismo. En Hermanos Justo Cerrajeros tenemos la llave para solucionar tus problemas de seguridad las 24 horas del día. Abrimos puertas, coches y cajas fuertes. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, Hermanos Justo Cerrajeros. Es la mañana de Aragón. Información del tiempo. Ahí tenemos intervalos nubosos en este martes, con más claros en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantienen sin cambios en el ligero ascenso. El viento soplará del suroeste moderado en la ibérica y variable de componente flojo en el resto. Tenemos 5 grados de media, de mínima en Aragón, 15 de máxima en Huesca, 18 en Teruel y 20 en Zaragoza, que hace un día estupendo. Y nuestro refrán del día, por Santa Catalina, todo aceite tiene su oliva. ¿Y cómo está el tráfico en la ciudad de Zaragoza? Con la policía local, cada día nosotros lo sabemos. Iñaki Aragüez, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la ciudad, Iñaki? Bueno, pues normalidad en el tráfico ahora mismo, aunque seguimos recordando el entorno de Vía Ibérica, con Paseo Infantes de España, donde se registra puntualmente tráfico denso, especialmente en horario de entrada y salida de escolares. Por otra parte, informamos que hace escasos minutos se ha producido la apertura al tráfico de la calle Alvareda, una vez finalizados los trabajos de reparación de tubería que se estaban realizando. Y por último, vamos a informar que hoy se han iniciado también trabajos en la calzada en Paseo Echegara y Caballero, a la altura de la calle Boterón, donde se ocupará de manera alternativa un carril de circulación, permitiendo en todo caso la circulación de vehículos en ambos sentidos. Y esto sería lo más destacado en cuanto al tráfico, desde Policía Local. Pues Iñaki Aragüez, buen día y buen servicio a la Policía Local. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues efectivamente, cuando, un momentito, que he salido a la calle, que hace un día estupendo en Zaragoza, pues ahí estaba la Policía Local abriendo la calle Alvareda, que hubo ahí un problemita, había un pequeño socavón estos días. Amelia Rius, ¿qué día más estupendo tenemos, verdad? Buenos días. Pues hija mía, 20 grados a estas alturas, la verdad es que parece una cosa un poco insólita, pero se agradece, oye, yo estoy encantada por mí que dure, que dure. No protesto nada. Me encanta el tiempo bueno, aunque sea en invierno, es igual. Efectivamente, el tiempo bueno y el buen tiempo nos gustan. Nos gustan las dos cosas. Cristina Remacha, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Cristina Remacha ganó o perdió el Zaragoza. No, ganó, ganó, ganó. No, qué maravilla, por favor. Qué maravilla, esto es el karate, el karate que usted les inocula, esto es el karate. Seguro, seguro que sí. Doctor Santiago Pardo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ay, pues un placer que esté con nosotros y un placer hablar, hablaremos de cuestiones que tienen que ver con nuestra salud bucodental, pero enhorabuena por ese congreso que ya, bueno, pues se celebra este fin de semana, ¿no? Sí, empezamos el jueves por la tarde con el curso precongreso, sí, y hasta el sábado a mediodía, con los nervios propios del estreno, que tú seguro que conoces cuando salís a esas obras, pero así es, así es, es del sueño y entonces duermo poco. Un congreso que tiene que ver, lo contaremos con el sueño y con nuestra salud dental, y bueno, que vienen representantes de Estados Unidos, de Italia, ¿no? Sí, Italia, Costa Rica, Portugal, México, no sé, igual se me olvida algún país y por supuesto de España, claro que sí. Bueno, pues una maravilla, hablaremos de ese congreso también con el doctor Santiago Pardo, Marcela Valoroso, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Bueno, Marcela, Marcela Viajera, esta semana está de momento el martes aquí en Zaragoza, pero se marcha, ¿no? Sí, sí, entonces me marcho, y bueno, diciembre más tranquilo que el resto del año, hay que, pero bueno, parece que se acaba el mundo. Y hay un montón de cosas, hay dos momentos del año que en España es que no va más, que uno es en diciembre y otro es a fines de julio. Efectivamente, parece que el mundo se acaba, completamente de acuerdo. Pues con Marcela también charlaremos de los productos de la gama Elixion y charlaremos de muchísimas cuestiones que tienen que ver también con nuestra salud, con nuestra piel y con nuestra belleza. Nos vamos a marchar en estos primeros minutos hasta Tarazona, porque allí los bomberos de la Diputación de Zaragoza han tenido que rescatar esta noche a tres personas porque una casa ha caído. Pero nos lo cuenta muchísimo mejor quien tiene la información, que es José Luis Arrechea, que es el alcalde de Tarazona. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Luis José. Luis José, ya disculpadá. Luis José, ¿todo bien? ¿Ya está todo controlado? ¿La familia está bien? Sí, sí. Gracias a la suerte que tuvimos ayer, porque si ves el derrumbe que fue longitudinal, pues ciertamente hubo muchísima suerte que esta familia estuviese en la zona más hacia la calle Cañuelo. Pero estamos hablando de dos o tres metros de forjado. Sí que es verdad que los bomberos, como Protección Civil y Policía Municipal, se portaron de diez, porque, bueno, la anchura del vial no fue fácil. Tuvieron que acceder con unas escaleras de mano, no se pudo meter la cesta, no fue fácil evacuar a estas tres personas, pero bueno, ya pasó, ya ha pasado el peligro. Y ahora, bueno, pues será cuestión de, entre los peritos seguros y demás, de puras responsabilidades. Y sí que a mí, como alcalde de la ciudad, lo que necesito es eliminar esa fachada o derruirla, porque, bueno, tenemos un vial cortado y hay que eliminar ese peligro. Y esa es la única cuestión que ahora nos compete. Señora Rechea, ¿en qué punto de la ciudad de Tarazona, en qué punto se ha caído esta casa? ¿Es una zona donde las edificaciones son muy antiguas? ¿Tienen ustedes algún plan o tenían algún plan de reestructuración de la zona? Sí que está dentro de la delimitación del casco, del casco viejo, casco histórico, pero no es de las zonas como pudiera ser, pudiera cinto y demás. Es una calle perpendicular al paseo Constitución, en el centro de la ciudad, que no es que sea una zona que tiene muchas casas en mal estado o casas en ruinas. La cuestión es que, bueno, pues colapsó el inmueble. No soy el que tiene que definir las responsabilidades. Colapsó el inmueble. Las causas supongo que se delimirán en el juzgado. Pero no es una zona muy degradada como para tener viviendas en mal estado. Señor alcalde, Tarazona, una ciudad bellísima, una ciudad que nos enamora cada vez que paseamos por ella. En este momento, Tarazona tiene mucho trabajo en las edificaciones o ya tienen restaurado prácticamente el grueso de todos los monumentos y de todas las calles. Sí que tenemos mucho trabajo hecho, pero cierto es que todavía nos faltan bastantes cuestiones que solucionar. Sobre todo son dos en cuanto a la zona del casco que te comentaba antes de judería, cinto. Es una zona que está más degradada, que tenemos muchísimos problemas y que en esta legislatura nos hemos comprometido a revitalizar y a intentar sacar la flote. Y en cuanto a monumentos, bueno, pues el problema de tener tantos monumentos es ese. Y yo creo que Palacio Episcopal tiene que ser el centro donde pongamos ahora los esfuerzos. Ay, qué belleza. Por cierto, Luis José Arrechea, yo sé que tiene buena sintonía con Paloma Espinosa, concejal de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza. Es posible, ¿eh? Sí, señor. Pues escuche un segundito. Paloma Espinosa, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Paloma. ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal, Paloma? Bueno, pues muy bien. Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos con algún problema que otro, pero bien, bien, muy bien. Bueno, eso no falta. Pero bueno, ganando a resolverlo tampoco nos faltan, ¿verdad? Eso es, eso es. Pues yo, Luis José Arrechea, alcalde de Tarazona, muchísimas gracias. La familia está bien, todo está bien. No ha habido que lamentar ninguna desgracia. Y, bueno, pues nos alegra que así sea. Y, bueno, ya se irán resolviendo las cuestiones y nosotros estaremos muy pendientes de ello. Luis José, un placer, como siempre. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a los turias onenses. Muy buenos días. Paloma Espinosa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Paloma Espinosa, concejal del Mayor, concejal de Educación, concejal de Barrios del Ayuntamiento de Zaragoza. Por cierto, enhorabuena por la gala de ayer de reconocimiento a los voluntarios de los Centros de Mayores de Zaragoza y los Comercios Amigos. Bueno, ¿cuántas personas había en el Auditorio de Zaragoza, Paloma? Pues ayer batimos récords y fueron más de 1.500 personas las que estaban. Además, disfrutaron. Bueno, con el arte de Nacho del Río y Beatriz Bernat, bueno, disfrutamos todos, la verdad. Pues ayer una gala estupenda en el Auditorio de Zaragoza, reconociendo esa tarea. Y hoy Paloma Espinosa es protagonista en los medios de comunicación por, bueno, pues por una de las iniciativas, por uno de los puntos que el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y todo su equipo tienen como bandera. Y es que todos los centros escolares de Zaragoza, sean públicos o concertados, tengan los mismos derechos, ¿no, Paloma? Exactamente. Nosotros partimos de la base de que lo municipal es de todos, o sea, todos los recursos municipales son de todos. Son muchísimas las familias que utilizan la educación concertada para la educación de sus hijos, pues son más de un 40%, y creemos que los recursos municipales deben de llegar también a esas familias y a esos niños, como no puede ser de otra manera. Y, bueno, ustedes presentaban, el Gobierno de Partido Popular Ciudadanos, presentaban, bueno, pues un nuevo programa, ¿no?, donde los colegios concertados también, a los colegios concertados también se iba a ir con esos proyectos de integración de espacios escolares, con los PIES, ¿no? Sí. Bueno, es verdad que los PIES se vienen realizando en la escuela pública desde hace años. Seguimos, por supuestísimo, que nadie lo ponga en duda, apostando por ellos, pero, claro, también queremos ampliarlos a la escuela concertada. Y, bueno, es verdad, que los PIES funcionarán exactamente de la misma forma que los PIES de la educación pública. Quiere decir esto que van a estar abiertos no solo a los alumnos del colegio en cuestión que se adhiera a este proyecto, sino a todos los niños del distrito, del entorno, que quieran realizar las actividades escolares que se realicen en estos colegios. Señor Espinoza, para los oyentes que tengan los niños ya muy crecidos y que en este momento no entiendan muy bien de qué estamos hablando, ¿les podemos explicar qué son los PIES, qué son esas actividades extraescolares y por qué se llevan a los colegios? Pues, bueno, son, como dices, el proyecto de integración de espacios escolares es el uso de los espacios escolares fuera de lo que es la rigidez académica o lectiva, pues, son utilizar los espacios escolares para actividades extraescolares, pues, de todo tipo. Tienes, pues, de idiomas, deportivas, de, bueno, hay un amplio surtido y, bueno, y todo va, pues, con la idea de ayudar a las familias a conciliar y que puedan, pues, utilizar esos espacios, pues, para tener a sus hijos unas horas más en los centros. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ya, como decíamos anteriormente, ya se comprometió durante la campaña electoral a eliminar lo que a su juicio decía que era una discriminación en la educación concertada, con la educación concertada. Por eso que ustedes ayer, pues, dijesen que esas actividades, esos PIES se iban a llevar también a los colegios concertados. Y, a partir de ahí, señora Espinosa, pues, se ha creado una polémica que hasta CGT ha sacado un comunicado en el que se muestra, pues, muy disconforme y muy enfadada porque piensa que esto no es justo, que parece que ustedes quieren eliminar, si no eliminar, pues, hacer un poquito de daño a la escuela pública. ¿Qué puede decir? Pues, que nada más lejos de la realidad. O sea, el servicio a la escuela pública va a ser el mismo y mejorable siempre que podamos hacer alguna mejora, pero reconocemos que aquí los que han sido discriminados hasta ahora son los colegios concertados. Hemos de recordar que también están prestando un servicio público de educación. Aunque sea concertada, es un servicio público de educación al que acceden muchísimas familias de la ciudad. Con lo cual, la discriminación, posiblemente, quienes tenían que estar o haberla manifestado hasta ahora serían los colegios concertados. ¿Van a realizar ustedes un plan especial con esos colegios concertados? Sí, bueno, de momento va a ser un plan piloto para cinco colegios y ese será en el curso 2020-2021 para ver cómo funciona, cómo lo vamos implantando. Esto lo vamos a hacer de la mano de los representantes de la escuela concertada, como no puede ser de otra manera. Y, como les digo, va a ser un proyecto piloto con el fin de que ya en el curso 2021-2022 se puedan adherir los colegios que lo soliciten. Señora Espinosa, aquí es donde CGT dice quiénes van a realizar esas actividades, cómo se les va a contratar. Aquí ven el problema desde este sindicato. Bueno, pues bueno, como les digo, va a funcionar exactamente igual el mismo modelo que los pide de la escuela pública y con total y absoluta transparencia. Estamos trabajando en el modelo, pero desde luego que no se preocupen que la transparencia va a ser total y absoluta. Pues, Paloma Espinosa, como aparecía ayer este plan, este proyecto, como aparecía ayer, vuelve a aparecer en la prensa. En este día nosotros queríamos aclarar a todos los oyentes lo que desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza se quiere hacer y, como usted dice, compensar todo lo que durante todos estos años, pues con la escuela, con los colegios concertados, no se ha hecho. ¿Qué dicen, por cierto, los colegios concertados? ¿Están contentos? Pues están contentos, como no van a estar contentos. Pero bueno, yo desde aquí lo que quiero es mandar ese mensaje de tranquilidad a la escuela pública porque, a ver, es que no hay nada de eso. A ver, era previsible que algo de ruido se montase. Pero bueno, tranquilidad absoluta porque es que esto va en beneficio de los niños de la ciudad de Zaragoza. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. O sea, no vamos a dejarnos ni de público ni de privado. O sea, es que hemos de reconocer que la escuela concertada está dando servicio público. Que estamos hablando de niños, que estamos hablando de familias y que todos tienen el derecho a utilizar los recursos municipales. Pues así de clarito. Paloma Espinosa, concejal de Educación del Mayor y de Barrios, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y, bueno, la dejamos que tiene mucha tarea, que tiene mucho trabajo, seguro. Segurísimo. Un placer, Felicia Paloma. Muchísimas gracias. Un abrazo, un beso muy grande. Nos vamos, bueno, pues, Amelia, es de rigor, ¿verdad? Que si los colegios públicos tienen apoyo, pues que lo tengan también los concertados, ¿no? Que también pagan impuestos sus padres y los... Y los dos imparten la misma función. Claro. O sea, porque tiene que haber discriminaciones. De ninguna manera. Oye, además los niños necesitan ayuda siempre después de las clases. Efectivamente. Pues que si un profesor, pues, si en el mismo colegio ya les van a impartir la ayuda que necesitan. O sea, de deporte, lo que sea. Pues, oye, es estupendo para las familias y para los niños, claro. Mire, yo estoy pensando que nos vamos a ofrecer como voluntarios. Mire, Marcela Valoroso les dará unas clases de salud y de medio ambiente. El doctor Santiago Pardo, pues, de salud bucodental. Bueno, Cristina, de pintura, que sabe muchísimo, y de karate. ¿Y usted y yo qué hacemos? Pues dirigir todo. Ah, dirigir todo. Ah, pues me encanta. Estar al frente del asunto. Sí, señora. ¿Alguien tiene que dirigir esto? Claro, claro, claro. Y cuidar a los niños, y cuidar a los niños, que son tan encantadores. Eso es lo que haremos, naturalmente. Por eso ya tenemos una función. Con atender a los niños ya tenemos una función maravillosa. Pues sí, señora, una función maravillosa. Usted dirige yo de ayudante de dirección. Vamos, Rubén, con unos consejos estupendos y organizamos todo. Perfecto. Tú, que eres la reina de las redes, y siempre buscas algo especial. Tú, que sigues llamando a Almohadilla al hashtag. Porque actualizarse es sexy. Y un verdadero influencer sabe lo que te gusta. Aquí compartir es otra cosa. Porque no hay edad para ser trending topic. Y añadir a la cesta nunca fue tan fácil. Por todo eso y mucho más, dale un like a tu comercio de siempre. No deje pasar esta oportunidad. El Black Friday llega a Nature Dreams. Primeras marcas. Flex, Relax, con el 60% de descuento. Ahora es el momento. Las gamas más altas de calidad a precios únicos. El Black Friday te espera en Nature Dreams. Calle García Sánchez, número 15. En Comidas Artesanas El Dorado preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra. Con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web El Dorado Comidas Artesanas o en Julián Sanzi Bañoz 45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. Voy a dibujar a Sara con coletas. Pues con dientes de colmillo. ¿Podríais decirme quién es Enol? Sí, podría ser cualquiera. ¡Sé! ¡Sé! Y para nosotros, bueno, cada tema que nosotros les planteamos es un hallazgo cada día, pero para nosotros fue un hallazgo, y permítanos que hoy lo reconozcamos, como lo fue con Cristina Remacha, con Marcela Valoroso, con Amelia, ya ni les cuento ese flechazo, pero para nosotros ha sido un hallazgo y un flechazo conocer al doctor Santiago Pardo, estomatólogo, con un hombre con el que estamos conociendo, hemos conocido a lo largo de estas semanas, pues mucho sobre nuestra salud y sobre todo sobre cuestiones que ya van más allá de la salud, ¿no? Muchos oyentes nos decían, bueno, ¿qué razón tiene el doctor en esta cuestión de por qué la sanidad pública no tiene dentro de sus especialidades a los dentistas, a los estomatólogos? Doctor Santiago Pardo, muy buenos días de nuevo. Buenos días, me vas a poner colorado. Bueno, y eso que no les contamos, algo que ya les contaremos dentro de unas semanitas, que no podemos, lo tenemos prohibido. Y con el doctor Santiago Pardo también recorreremos estos días un congreso de odontología del sueño que se va a celebrar este fin de semana aquí en Zaragoza, en el Hotel Boston, un congreso de la Sociedad Española de Medicina Dental y del Sueño. Sí, en la I, Medicina Dental del Sueño. Medicina Dental del Sueño. Sí, hay un aspecto muy importante en general de la medicina, pero también de la odontología que tiene que ver con el sueño. La especialidad del sueño, digamos que empezó a desarrollarse a partir de los años 70, aunque ya había muchos pioneros, y se ha descubierto que, o se sabe, más que descubierto, se sabe y se ha confirmado que muchísimas de la patología en general, pero también de la odontología, tiene mucho que ver con cómo duermes, cuánto duermes, de qué manera, con los trabajadores a turnos, con el jet lag, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando uno duerme el cerebro no para y el cuerpo tampoco para. Es decir, ocurren muchas cosas que pueden provocar patologías. Fíjese que hace, bueno, este fin de semana, un minuto que tenía de ver televisión, vi un reportaje en el que aparecía una señora y decía, no, es que me han colocado un aparato porque no duermo por las noches. ¿Cuántos aparatos, verdad, se hemos dicho en este programa, cuántos aparatos se habrán colocado y algunos de ellos no tendrán nada que ver, ¿no, doctor? Hay que hacer un estudio muy intenso, a eso me refiero. Cuando alguien viene y sospechamos que tiene un problema de calidad o cantidad del sueño o calidad o cantidad de la respiración durante el sueño, es obligatorio enviarlo a una unidad del sueño, que casi siempre están dirigidas o por neurólogos, neurofisiólogos, neumólogos y otorrinolaringólogos. Es decir, nosotros lo que podemos ayudar es en el diagnóstico de sospecha y luego en el tratamiento de un cierto tipo de pacientes con apnea o ronquido. Eso sin perjuicio de que existan otras patologías ya puramente dentales que tienen que ver con el sueño. La mayoría de las personas estarán pensando en que me han puesto una férula para dormir porque tengo estrés. Las férulas para dormir para el estrés, bueno, las férulas en realidad no quitan el estrés, eso es otra cosa. Ojalá, ¿verdad? Sí, sí, sí. La mayoría de las veces cuando uno aprieta los dientes por la noche es porque el cerebro es muy sabio y repite los movimientos que haces durante el día. Y es mucho más efectivo cortar los apretamientos durante el día que no tratarlo por la noche porque la noche es simplemente una consecuencia. Pero bueno, esta sociedad acaba de nacer, la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño, llevamos solo dos años, con la esperanza de crecer. Hoy mismo vamos a tener una reunión con la Asociación Nacional de Pacientes de Apnea del Sueño, que la central está aquí en Zaragoza y tenemos una reunión ahora a la una y media, precisamente para dar a conocer la sociedad y para que los pacientes, vamos a aprovecharnos de ellos en el sentido de que hagan fuerza para que esto se incorpore en la sanidad pública, este tratamiento. Porque de todos los tratamientos de apnea, este es el único que no cubre la sanidad pública. ¿Por qué? ¿Por qué? Efectivamente. Pero ¿por qué ese empeño de sacar a los dentistas, a los estomatólogos? ¿Por qué se ha hecho, doctor? Leyenda negra. Están convencidos de que somos todos millonarios y luego queremos desaprovecharnos del sistema, pero no es cierto. En el año, yo llevo tratando apneas del sueño con dispositivos dentales desde el año 95 y en el año 97 en el hospital de San Sebastián se planteó un estudio científico el departamento del hospital, el departamento del sueño, y entonces ahí me pidieron el protocolo de tratamiento y el presupuesto. El presupuesto mío era cero pesetas, o sea, yo dije cero. Y el protésico que tenía que fabricar las cosas también no cobraba su trabajo, sino solo el material y pasó un presupuesto. No recuerdo que en este momento eran pesetas. Esto es prehistoria. Eran pesetas. No, pero fíjense desde cuánto tiempo lo están... Entonces, el Consejo Superior de Investigación Científica es eso, lo denegó exclusivamente porque había un dentista privado en el equipo, que cobraba cero. Que cobraba cero. El presupuesto era cero. Sí, 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 pero ellos... Entonces, claro, cuando a mí me cuentan películas es que los dentistas sois, digo, no sé los dentistas cómo somos, pero la experiencia mía personal es que es un rechazo total en la sanidad pública cuando un dentista plantea algo. De ahí la necesidad de este tipo de sociedades. Efectivamente. A mí me parece extrañísimo porque, bueno, pues todo, pues incluso operaciones que si nos planteamos, pues tampoco son tan necesarias, entran dentro de la seguridad social y sin embargo algo que es absolutamente necesario, un diente, una muela que te está fastidiando toda la boca o que no te deja dormir, pues no entra dentro de la seguridad social. Bueno, el caso de la odontología general es un poco especial. Quizás la odontología general básica sí tendría, pero en este momento el desarrollo de la medicina y por supuesto la odontología es tan grande que es materialmente imposible que cubra el 100% de la odontología de la sanidad pública. Doctor Santiago Pardo, en estos programas hemos hablado de bruxismo, hemos hablado de, pero sobre todo fundamentalmente hemos hablado del diagnóstico, algo en lo que ha incidido programa a programa el doctor Santiago Pardo. Si no hay una revisión previa, si no hay un diagnóstico, malamente podemos dar ya ningún presupuesto ni malamente podemos empezar a tocar ningún diente. El diagnóstico nunca puede ser, tiene usted tres caries, le faltan dos muelas, le vamos a hacer tres empastes, le vamos a poner dos implantes y le vamos a cobrar esto. No. Eso es un supuesto plan de tratamiento. El diagnóstico es cuál es su riesgo de caries, cuál es su riesgo de padecer una enfermedad periodontal, cuál es su riesgo de que las piezas que usted tiene en la boca se sigan perdiendo, se sigan deteriorando y cuál es el riesgo de que esto le produzca patologías funcionales. ¿De acuerdo? Entonces, el plan de tratamiento siempre tiene que ser disminuir el riesgo de un paciente o por lo menos dejarlo igual, jamás empeorarlo. Y hay muchos tratamientos, sobre todo de odontología general, que no se plantean jamás esto, simplemente se plantean, si yo tengo una caries gorda, le pongo una funda, le mato un nervio, le pongo una funda, tengo esto, no sé qué. Entonces, el diagnóstico es el diagnóstico y el plan de tratamiento ya nos pondremos de acuerdo. Doctor Santiago Pardo, seguiremos hablando de ese congreso de la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño, seguiremos hablando de ello porque este fin de semana se reúnen aquí en Zaragoza expertos que fundamentalmente van a hablar, ¿traen alguna novedad, traen algún titular que podamos ya anunciar, doctor? Bueno, por ejemplo, va a haber la presentación de un libro de Francesca Milano, que es la directora de formación de Italia. Se va a presentar aquí en Zaragoza, es decir, a mí me parece ya un evento suficientemente importante. Desde el punto de titular, lo más importante de todo es dar a conocer a la población que los dentistas le podemos orientar desde el punto de vista de los problemas de apnea, le podemos decir cuál es el camino a seguir y le podemos decir cuál es el protocolo. Y además, tengo que decir que esta información que es de enfermedad, al menos en mi clínica, es gratis. Es decir, no le cobramos a nadie por darle información, absolutamente a nadie. O sea, ¿usted cree que tiene apnea? Venga, se lo contamos, le vamos a dar información escrita para que usted lo lea y le diremos a quién tiene que llamar, a dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer, sin ningún problema. Doctor Santiago Pardo, ¿quieren ustedes encontrar al doctor Santiago Pardo? ¿Quieren recibir esa información? ¿Quieren que les haga un diagnóstico? Pues Alfonso X, calle Alfonso X el Sabio, edificio Opalo, pues ya saben, muy cerquita, muy cerquita, del parque José Antonio Labordeta. Aladito. Allí vamos a descansar, de vez en cuando. Allí vamos a descansar y a trabajar y con el doctor Santiago Pardo seguiremos hablando de este congreso de la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño que se celebra este fin de semana importantísimo aquí en Zaragoza y de otras cuestiones que son importantes para todos nosotros. Doctor, un placer, muchísimas gracias. Hasta el viernes será. Estoy absolutamente emocionado porque yo solo oigo la radio cuando voy en el coche y tenía muchísimas ganas de conocer a doña Amelia. Pues aquí la tiene. Creo que tengo una amiga. Pues sí, indudablemente. Vete usted conmigo para lo que haga falta, ya lo sabe. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Si usted la quiere en la consulta, igual le abre una puerta que le tome nota de los pacientes. Que atiendo a su cliente. Así que aquí la tiene. Lo vamos a considerar. Doctor Santiago Pardo, un placer. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos con unos consejitos estupendos. Y ahí con Marcela cada semana descubrimos, descubrimos y mucho sobre salud y sobre belleza. Y Cristina Remacha, miren que está contentica que ha ganado el Real Zaragoza. ¿Cuánto le durará? Ojalá toda la temporada de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Es el momento. Continuamos para usted. El Centenario de Ordesa y Monteperdido continúa en 2019. Gracias por tu apoyo. Gracias. 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Qué días más maravillosos disfrutamos en este programa con buenos amigos, con personas que ya son parte de la familia y con otras que las vamos recuperando, porque en las familias a veces uno se aleja por cuestiones de trabajo y después de nuevo está cerquita. Marcela Valoroso, muy buenos días de nuevo, Marcela. Bueno, Marcela, Marcela que, bueno, con sus productos de la gama Elixium, con esa gama de productos bio, con esos certificados europeos tan importantes, viaja y viaja y viaja porque hay que estar en todos los mercados, Marcela, para que se conozcan las virtudes del Elixium, ¿no? Sí, sobre todo porque nos inspiramos mucho de lo que pasa en Europa, sobre todo en el norte de Europa, donde tienen muchísimos más años de avance con el tema ecológico y de cuidar el planeta que en España, que está llegando ahora. Por suerte, el tema de la conciencia de lo que estamos haciendo con el planeta y lo que nos estamos poniendo en la piel y comer está llegando cada vez más. Entonces, claro, vamos, aprendemos, nos inspiramos, creamos y seguimos desarrollando y somos pioneros en España en todo lo que es cosmética ecológica certificada. Bueno, lo recalcamos cada semana con Marcela desde hace ya muchas temporadas. Lo recalcamos porque son productos pioneros. Marcela es zaragozana. Ella está desde aquí llevando toda su investigación con esos productos a todo el mundo y se está reconociendo su trabajo en ferias internacionales con los premios a sus productos. Las y los consumidores de países nórdicos, de México, también del sur, de Marruecos, de Alemania, de, bueno, de muchísimos países donde todo el mundo están reconociendo esta tarea. Y nosotros aquí en España también, ¿no, Marcela? Empieza. ¿Empezamos ya a comprar? ¿Empezamos ya? Sí, sí, sí. Hay una cultura que se está desarrollando cada vez más, que viene de la alimentación, como tiene que ser, donde queremos cuidar qué es lo que comemos, qué es lo que le damos a nuestros hijos y qué es lo que no queremos comer. No queremos comer plástico. Efectivamente. Queremos comer comida. Así es. Y tener en cuenta que, como está tratado en el caso de una planta o de un animal, cuando nos ponemos a pensar que esa planta tiene un pesticida, ¿que es necesario o no? En algunos casos sí, en otros casos no. ¿Es necesario modificar genéticamente una manzana? El otro día estaba en la verdulería comprando, me dices, ¿quieres la manzana lustrosa? Le digo, no. ¿Tienes ceras? Sí. No necesito comerme cera, no necesito comerme un plástico que recubra esa manzana para que tenga mejor aspecto, pero no va a ser ni más sana ni va a tener mejor sabor que una manzana que no tiene todos esos añadidos. Por eso los productos de la gama Elixium, los que nosotros nos ponemos en nuestra cara o esas pastas de dientes, la de coco que a mí me vuelve loca, con la que nos lavamos los dientes, no tienen ningún tóxico, no tienen ningún plástico, todo es absolutamente natural y esa salud que nos lleva a la cara hace que las células de nuestra carita se vayan regenerando. Lo que hace es estimularlas. Como tiene que ser, ahora estamos seguramente en unas fechas donde las agendas de todos los oyentes deben estar completitas, porque entre las cenas de trabajo, ver a los amigos antes de Navidad, yo decía que diciembre parece que se acaba el mundo y tenemos que hacer un montón de cosas y no tenemos tanto tiempo y tenemos que cuidarnos y cuidar nuestra piel, porque claro, te van a ver las amigas que a lo mejor no te vieron hace un año. Es decir, esas cenas de colegios de exalumnos y que te vienen a ver no solamente para ver cómo estás, sino para criticar después, es ahí donde Elixium cobra un protagonismo muy importante de cómo cuidar la piel con ese serum, que si lo aplicas dos horas antes de estar en ese evento, pues tus amigas van a decir, esta mujer, ¿qué se ha hecho? Esta mujer, pero si está igual que cuando estábamos en COU. Fíjense si estoy hablando de hace tiempo de COU en la universidad. Serum, que por cierto hay que aplicar si lo queremos para un evento, Marcela, dos horitas antes. Dos horitas antes. Una gota del serum que aporta esa baba de caracol bio, esa chayota, el aloe vera, jalea real, la avena, que ese es el responsable de ese efecto lifting natural, lo aplicamos en la piel, en el rostro, en el cuello sobre todo, que también nos miren el cuello, que también envejece. Y bueno, después de eso, pues a las dos horas empezamos a ver ese efecto como si hubiésemos descansado mucho. Ay, qué maravilla. Y bueno, el otro día me resultó muy curioso porque claro, las amigas, los oyentes preguntan, pero ¿cuánto dura el serum? Seis meses. Fíjense. Seis meses. Seis meses. Aplicándolo diariamente. Diariamente. Porque es una gota solamente. Los productos de Lixium cunden mucho, tanto el contorno de ojos, como las cremas y todo, con muy poquita cantidad. La piel tampoco necesita tanto para regenerarse, porque no nos olvidemos que lo que está haciendo ese producto es estimular a nuestra piel para que ella misma se vaya regenerando. Entonces, muy poquita cantidad es suficiente. El serum que podemos utilizar para esas cenas, esas comidas y que también podemos utilizar diariamente para que nuestra piel esté bonita por la mañana o por la tarde, dependiendo cada uno de cómo su piel reaccione. ¿No, Marcela? Es mejor también a la noche, porque como decía bien el doctor, durante la noche todo sigue vivo. Entonces, la velocidad de regeneración celular es tres veces más activa que durante el día. Entonces, cuando hablamos de sueños reparadores, para todo, para todas las células del organismo y por supuesto la piel. ¡Qué maravilla! Pues ya saben, ¿dónde podemos encontrar los productos Lixium, Marcela? Pues los podemos encontrar en farmacias, los podemos encontrar en Farmabasket, en Zaragoza, los podemos encontrar en el campo, en el corner bio de productos seleccionados y lo podemos encontrar también en el Green Friday, todos los viernes de noviembre, que este ya es el último, en nuestra página web www.esquinnature.net, en el Green Friday al 50%. Pues se vayan a él, ¿eh? Nosotras nos vamos ahora mismo al Green Friday y vamos a... Amelia, ¿cuántos nos vamos a comprar? Yo me voy a comprar un serum, por ejemplo, porque tengo algunas cenas y claro, mis amigas tienen que verme así con la cara espabiladica. ¿Usted qué se va a comprar? Ah, pues yo todo lo que haga falta, por lo vieja que soy, dime tú, yo necesitaré pues todo el equipo de Marcela, oye. Ya me ha aconsejado a ella, ya me ha aconsejado a ella, lo que yo necesito y así estaré en perfectas condiciones. Ay, usted está en perfectas condiciones siempre, siempre, siempre. Muchas gracias, maña. Antón Borraz, muy buenos días. Muy buenos días. Ay, Antón Borraz, ahora se me marchaba la memoria, iba a decir alcalde de Calanda. No, 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 que ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Aquello ya se olvidó. ¿Cuántos años de alcalde? Yo fui 12 años de alcalde y 16 diputados autonómicos. Madre mía, madre mía, cómo ha pasado el tiempo. Y fíjense, Antón Borraz es presidente. De la Fundación San Blas de Personas sin Techo en Aragón. Antón siempre ha sido una persona muy especial, con un corazón enorme. Antón ha sido médico de pueblo, por cierto, sus colegas de toda España le reconocían como el mejor médico, el mejor médico, sí señor, el mejor médico rural de este país hace poquito. Y, bueno, ¿cuántos pueblos tenía su cargo, Antón? A mí me hicieron socios de honor y yo uno más y se los dediqué a todos mis compañeros que han sufrido lo que hemos sufrido nosotros. Ya hemos sido muy felices, no hemos sufrido, hemos sido felices. Yo últimamente estaba en Castellote, que era un pueblo con 10 o 12 pueblos más, pero, vamos, yo he sido muy feliz, muy feliz en esos pueblos. Bueno, en esos y en todos. Yo siempre digo que he sido muy feliz en la política y en la medicina, muy feliz. Y lo peor que me pasó en mi vida fue el día que me dijeron que me jubilaban de médico. Se fue un día malo. Ay, ese día, qué malo, qué malo, qué malo. Pero, por lo demás, yo he sido muy feliz y hubiera vuelto ahora, ¿no? Me dedico a otras cosas, se me cayó el mundo encima cuando me jubilaron. Pero, gracias a Dios, que siempre hacen bien las cosas, pues tengo unos compromisos que los llevo con mucho orgullo y con mucho cariño. Antón, la Fundación San Blas, personas que no tienen techo, ¿qué hacen ustedes por ellos? Bueno, nosotros tenemos unas instalaciones en el Paseo de Chegari 26 que abrimos a las 9 de la mañana, donde ellos vienen después de pasar la noche cada uno en un sitio por ahí. Si vienen con ropa mojada, tenemos una secadora que se les seca, pero, vamos, ellos allí tienen, a las 10, ellos vienen allí, están bien, a las 10 les damos de desayunar. Y al mismo tiempo que les damos de desayunar, que se lo debemos sobre todo a Martín Martín, al Rincón, a Panadilla Cusier, a los mallorquines, seguro que me dejó uno y me dolería un montón. Un besito muy grande para los mallorquines que están con nosotros también. Sí, es una que está al lado de la audiencia, una pastelería, no recuerdo en estos momentos cómo se llama. Entonces, ellos todos los días nos preparan el desayuno. Entonces, ellos están hasta las 12, por las tardes volvimos a abrir otra vez, la misma, pues ellos están allí, pues cargan los teléfonos, leen. A las 6 abrimos la consigna, hablaré de la consigna, y a las 7 le damos una merienda a cena. Y luego, posteriormente, pues ya cada uno se va. ¿Y la consigna qué es? Lo que quería decir es que nosotros, que pertenecemos, es lo que voy diciendo, yo no voy contra nadie, Dios me libre, pero sí que lo que queremos es darnos a conocer. Nosotros estamos en una coordinadora, donde está Cáritas, donde está la caridad, donde está el refugio, el albergue, y además estamos en la Fundación Samblas, que prácticamente la conocen desgraciadamente muy pocos. Entonces, nosotros tenemos lo que no tiene ninguno de los demás, que es la consigna. La consigna es una sala muy grande, donde hay unas estanterías, y entonces ellos vienen allí con sus bolsas, de ahí la campaña que hacemos también para las maletas, vienen con bolsas, entonces les damos una maleta, y con esa maleta se dejan su ropa, la dejan en un hueco de la estantería, y ellos vienen por la mañana, pues se cambian por la noche, se ponen para pasar el día, y por la noche, pues vienen, se vuelven a cambiar otra vez para pasar la noche, donde buenamente pueden. Antón, hoy teníamos solamente estos cinco minutitos, porque, bueno, pues una noticia de última hora, esa casa que caía en Tarazona nos ha hecho consumir más tiempo, pero lo dejamos aquí. Sí que le pedimos, perdón, que continuar hablando de la Fundación Samblas, porque nos parece un tema absolutamente imprescindible, que conozcan todos los oyentes el trabajo que están realizando. Cristina Remacha, Real Zaragoza, vamos a ello, venga, vamos a ver cómo fue el Real Zaragoza, que ganó, 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 y Cristina está contenta, pero como nadie, no es bueno ustedes imaginar. Vamos a ello. Real Zaragoza 1, Rollo Baicano 0. ¿Quién iba a pensar que después del partido frente al Albacete, con inmeritida derrota por 0-1, el Real Zaragoza, con seis bajas, iba a ganar en el campo del Rayo Vallecano, que necesitaba los puntos? Un mal partido del Real Zaragoza. La segunda parte fue mejor. Después de repetir un lanzamiento del penalti, el conjunto aragonés sumó tres puntos importantísimos. Muchas dudas en la formación titular. Javier Cuado hizo lo que pudo. Tiene posibilidades de triunfar en el Real Zaragoza. Eguaras, en una primera parte, estuvo lamentable. No hubo oportunidades para ningún equipo. En la segunda mitad, el Real Zaragoza fue mejor. El conjunto aragonés estuvo más atento, más acertado, y con la oportunidad de un penalti. Jesús Suárez y Ratón los mejores. Luis Suárez, porque luchó peleando, disparando, y que provocó un penalti. Un lanzamiento que disparó Javier Ross, que falló y que a la jugada siguiente no lo dejó pasar. Y puso el 0-1 para el conjunto zaragozano, que sufrió bastante, porque aumentaron, aunque se supo contabilizar, los ataques con el nerviosismo del conjunto madrileño y fundamentalmente con el enfado del público del campo de Vallecas. Mal partido, pero un excelente resultado. Hay que disfrutar de la victoria. Hay que disfrutar de la victoria, sí, señora. Claro que sí. Y poner un poquito de karate en nuestra vida también, Cristina. Venga, vamos a poner karate en nuestra vida. El karate Kyukushin, eh, Kyukushin. Kyukushin. Uno de los factores más importantes para tener éxito en el karate es una actitud correcta en el dojo, hacia las normas, hacia los compañeros y sobre todo al sensei. Se necesita una gran capacidad de trabajo, una gran concentración en cada una de las técnicas e intentar perfeccionar las posiciones, golpes de manos o pies. El progreso del karate dependerá con la intensidad que se entregue a la práctica constante. El doyu-kun, que es la promesa del karate Kyukushin, dice así. Dedicaremos todo nuestro esfuerzo al desarrollo espiritual, intelectual y físico. Nos mantendremos alerta en la búsqueda del verdadero camino del arte marcial, así como las enseñanzas de nuestros maestros. Bueno, seguiremos, seguiremos. Pero venid a vernos en el Karate-kan, que está en Antonio María Clara de 36. Os gustará, eh. Ay, que sí, que sí, que sí, que sí. Us, 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 que todos decimos us. Bueno, ¿necesitan mantas en la Fundación San Blas? Sí, ahora estamos haciendo una campaña de mantas, edredones, esterillas, sacos de dormir y maletas. ¿Y dónde las llevamos? Las llevamos al paseo Echegaray Número 26 y luego esta, que fue la que inició esta campaña hace dos años, inmovilidad a las torres y allí también, tanto en inmovilidad a las torres como en el paseo Echegaray 26. Pues ahí a llevar mantas todos, hablaremos más de ello. Sí, quería agradecer también, me había dicho, Taona Goyesca. Ah, bueno, Taona Goyesca, que ya la tenemos. Es bueno, Taona Goyesca. Efectivamente. Amélia, vamos con el resumen del programa. Oye, pues a mí me ha parecido muy bien la iniciativa del Ayuntamiento para que los centros concertados puedan tener las mismas ventajas que los centros públicos. O sea, que eso de empezar a impartir allí las actividades, ya lo diré, las actividades extraescolares, los niños de los colegios concertados, pues me parece estupendo, porque están esos colegios en las mismas condiciones que los públicos, exactamente. Bueno, vamos con otro titular. Porque lo habían dejado tanto tiempo. Ay, no lo sé, no lo sé. Le preguntaremos a los anteriores gobernantes, no lo sabemos. No lo sé, la verdad, hija mía, después me parece terrible lo del señor ese que asesinó a Víctor Lainez, porque al fin y al cabo fue un asesinato, una muerte, una persona. Bueno, 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 que no hay derecho, es que no hay derecho. O sea, que como ya he estado dos años en la cárcel de prevención, pues ahora ya son cinco. Amélia, que hemos venido a vestidas iguales. Dejan la mitad, es igual. Bueno, que no hay manera, sean felices, hasta mañana. Bueno, pues hasta mañana. Bueno, pues hasta mañana. Gracias.